No somos más que servidores y hemos cumplido con nuestro deber. Así debemos decir cada día en nuestra jornada, que hemos cumplido con el deber de ser hijos de Dios. Amigos de Radio Natividad, les saluda el Padre Joan Pacheco y los invito a escuchar Nota Eclesial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía a través de www.radionatividad.com